Bueno, seguimos aquí en Conjura Rebelde, siendo las 15 y 11 de esta tarde de viernes 11 de agosto. Estamos en vivo por Radio Rebelde AM740, y es el momento ahora de la columna de Género y Feminismo Popular que llevamos adelante cada viernes de la mano de quien les habla, Giselle Muñoz. Y como veníamos diciendo en estos días tan importantes, en donde se consagrará una nueva elección democrática en nuestro país, nos parecía muy importante recordar cómo se fueron consagrando los derechos políticos de las mujeres en nuestro país. Y para hablar de ello tenemos una invitada muy especial, una querida compañera. Ella es Marcela López, socióloga, docente y maestranda en Estudios Feministas. Bienvenida, Marcela Conjura Rebelde. Gracias, Giselle, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy contenta por esta invitación. Bueno, muchas gracias, es mutual alegría. Bueno, si hablamos de derechos políticos y voto femenino, la historia argentina tiene una gran historia y trayectura de lucha y liderazgos, ¿no? Sí, 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 completamente. Digo, me parece que en lo que hace específicamente al voto femenino es negable el impulso y la participación de Eva Perón, pero aún así, digo, antes inclusive tenemos como lo que reconocer, ¿no? Me parece que la historia nos obliga incluso a reconocer a los sufragistas, por más que después hayamos tenido nuestras diferencias con ellas, pero no sé, pienso en Grierson, en Lanteri, en Ocampo, digo, todas mujeres que militaron durante mucho tiempo, ¿no? La posibilidad de que las mujeres participemos de la vida política. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y después con Evita lograr que realmente el sistema político nos reconozca, pero esto sí, no empieza con Evita, así que es muy necesario reconocer, para no hacer lo mismo que a veces hacen quienes niegan la historia, ¿no? La historia no se empieza a inscribir en el momento en que uno hace algo, sino que siempre hay antecedentes que reconocer y que nos llevan también a momentos históricos donde hay voluntad política de poder concretarse. Claro, sí, sí, por supuesto. Y bueno, y aparte me parece, ¿no?, que el voto, digo, el voto de las mujeres realmente cambia, ¿no?, en lo que hace, ¿no?, a esta historia de participación política de las mujeres, realmente es un antes y un después, ¿no? Digo, creo que a partir de este momento, no solo un antes y un después, en el sentido de haber podido empezar a ejercer el derecho ciudadano al voto, sino en el sentido de legitimar una intervención de las mujeres en el espacio público, ¿no?, tomando decisiones. Digo, siempre más allá de las excepcionalidades, ¿no?, históricas, muchas veces favorecidas por ahí por cuestiones de clase, pero, digo, las mujeres habían sido recluidas, ¿no?, al espacio de lo doméstico, puestas siempre al servicio de los maridos, o sea, siempre tuteladas, ¿no?, y de golpe la posibilidad de ocupar el espacio público, pero de manera legítima, me parece que, nada, eso ha marcado realmente un antes y un después en la historia de nuestro país. Sí, y no solamente el hecho de poder votar, por supuesto, más que importante, sino que también se empieza a apostar a la organización política de las mujeres, es decir, nosotras también podemos hacer política. Claro. Y aparte, digo, otra, me parece que a veces otra consecuencia, no sé si tan visible, ¿no?, de esa participación, tiene que ver también con que, inclusive desde esa participación, pudimos empezar a cuestionar todos aquellos discursos, ¿no?, generalmente biologicistas, de que nos postulaban como inferiores, ¿no?, porque, digo, cuando ayer vos me comentabas, ¿no?, que tenías ganas de hablar sobre el voto, yo cada tanto vuelvo a ver ese video maravilloso que recrea, ¿no?, los debates de aquel entonces en el Congreso, y siempre me parece una maravilla como volver a escuchar estas cuestiones de, bueno, los hombres y las mujeres no somos iguales, ¿no?, ese legislador que decía, yo como médico estoy en condiciones de afirmar que el cerebro de la mujer pesa menos, ¿no?, y entonces ese pesar menos era el indicador, ¿no?, de este tipo de biología de que nosotras las mujeres no teníamos la intelectualidad suficiente, necesaria para tomar una decisión, ¿no?, de tamaña, responsabilidad, como era el voto. Aparte lo decían hombres contemporáneos de Vaperón, ¿no?, hablaban de la intelectualidad inferior de las mujeres, y hay un momento también muy interesante donde dicen, ¿se imaginan a una mujer coordinando este debate? Y bueno, y en realidad este país no solo se imaginó, sino que vio mujeres, digo, coordinando debates, organizándose políticamente, tomando decisiones, haciendo propuestas, ocupando espacios, ¿no?, legislativos, ejecutivos, digo, tuvimos dos veces una presidenta, ¿no?, y eso pasó en menos de 80 años, parece una locura. Sí, de hecho después de, bueno, esta primera elección, la composición del Congreso Nacional alcanzó casi un 30% de mujeres en ese momento, ¿no?, después, bueno, hubo retrocesos, y fue necesario después más en la actualidad poner la ley de cupo y hoy la ley de paridad, pero lo que sucedió en esos años fue maravilloso, y el impulso también debita de organizar, de organizar el partido femenino, y no solamente que vayan a votar, sino que se organicen, que empiecen a generar propuestas. La verdad que en ese sentido fuimos vanguardia. Y hoy estamos viviendo un momento muy difícil en términos políticos. No sé cómo ves vos esto del avance de la derecha y la posibilidad de que nuestros derechos conquistados empiecen a retroceder. Sí, aparte, encima esto nos agarra, ¿no?, en los 40 años de democracia, ¿no?, en los 40 años de democracia, pensando en el voto femenino, y la verdad que me parece como clave esto de volver a esos momentos históricos, porque si no tenemos siempre el riesgo de naturalizar, ¿no?, de decir, bueno, el derecho al voto está ahí, ¿no?, es como algo tan establecido, sobre todo para generaciones más jóvenes, ¿no?, que desde que nacieron pueden votar. Y la verdad es que la historia está llena de retrocesos. Muy lejos, ¿no?, como de ser lineal. Siempre pienso en esto, ¿no?, de la historia se repite, ¿no?, como tragedia o como farta, pero hoy tenés las derechas, las nuevas, ¿no?, llamadas derechas surgiendo en un montón de lugares del mundo y, digo, y amenazando que se retrocede, ¿no?, en materia de derechos. Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, en lugares donde de repente se volvió atrás con el derecho al aborto. Mismo, bueno, acá al lado, hace muy poquito, digo, el gobierno de Bolsonaro, también desfinanciando políticas ligadas al género, pero inclusive, digo, metiendo al evangelismo, ¿no?, directamente a ser gobierno con todo lo que eso implica en relación al lugar de la mujer. Entonces, digo, son tiempos de mucho discurso antiderecho. Y acá los tenemos también, digo, no sé, este domingo vamos a votar y dentro de las boletas que podemos elegir, digo, hay candidatos que hoy te hablan de ir atrás con la ESI, porque la ESI en teoría adoctrina en ideología de género, ¿no?, y le enseña a los niños, bueno, ojalá que eran niñas, ¿no?, pero le enseña a los niños, los inician la vida sexual, o hablan de desarmar el Ministerio de Mujeres de Género y Diversidad, digo, entonces, bueno, de hecho prohibieron el lenguaje inclusivo. O sea, el año pasado en las escuelas estaba prohibido el lenguaje inclusivo. Entonces, creo que ningún derecho, ningún derecho es natural, ¿no?, ningún derecho está ahí garantizado, y de ahí por ahí la relevancia de no dejar de defenderlos y de recordarlos. Tal cual, sí, por eso, preparando el programa para hoy pensaba, digo, es importante todo el tiempo estar marcando esto, ¿no?, que son derechos históricos, políticos, sociales, que se construyeron, y así como se construyeron, se pueden desarmar. Entonces, como vos decías, también para las nuevas generaciones, como todo, quizás las que nacieron con la ley del aborto ni se imaginan, y ahí está nuestra tarea también militante de todo el tiempo, estar diciendo, bueno, esto fue una lucha, esto fue una conquista, y por eso es importante organizarse. Y pensaba también, al menos yo no vi en la agenda de las propuestas de los candidatos a presidente, que no hay una agenda de, quizás como sí lo vivimos en el 2019, ¿no?, los candidatos hablando de la agenda de los feminismos, de las mujeres, de las diversidades, como que mismo, quizás dentro del campo nacional y popular, bueno, quitando la izquierda, que ellos sí están con propuestas bastante claras, se dejó un poco de hablar de este tema, y que creo que también fue calando un poco de que espianta votos, o es un tema que ya pasó, y eso también es preocupante, cuando nos empezamos a acercarme también nosotros de eso. Claro, claro. Sí, no, lejos de haber pasado. Es cierto, ¿no?, que no es, a mí me pasa un poco, esta elección me agarra, no te voy a mentir, a veces como entreangustiada y preocupada por los resultados, pero también por estas ausencias, ¿no? O sea, no, claramente no hay, hoy en día, si hay una agenda feminista, está un poquitito oculta, o no es lo que se debate en los medios, no es de lo que están hablando los candidatos, y me parece que queda muchísimo por hacer, porque si no pareciera que de lo que se trata es únicamente de legislar, y la ley en realidad es el punto de partida que después requiere toda una bajada a tierra, o toda una práctica que no te la asegura que exista la ley. Lo estuvimos viviendo todo este tiempo, pero tenemos aborto, y sin embargo seguimos teniendo un montón de casos en los que el aborto, digamos, el derecho a interrumpir el embarazo, no se garantiza. Y sin embargo, digo, como ley, existe. Y digo, me parece que sucede lo mismo, bueno, incluso con la ESI, ¿no? Con la ESI pasa mucho, justo a mí por ahí es un tema que me toca un poco más por trabajar en escuelas, pero termina muchas veces dependiendo de la mera voluntad de quienes están frente a aulas en las escuelas, y por supuesto ni siquiera es que es algo, ni siquiera es algo que tiene un presupuesto, ¿no? Aparte, digo, la gente que prepara la ESI en escuelas la prepara por voluntad política, porque cree en ese proyecto y porque entiende lo beneficioso que puede ser para las futuras generaciones. Hoy en día, yo trabajo a veces en articulación con un jardín de infantes, y hoy se detectan casos de abuso infantil a través de la ESI. O sea, imaginémonos lo distinto que fue a nuestras infancias, donde estaba lleno de cosas de las que no se hablaba, de cómo se arrastraban un montón de estas situaciones violentas, porque no había nadie que te enseñara, porque no había nadie a quien preguntarle. Bueno, y ese tipo de cosas, que las está dando vuelta la ESI, terminan dependiendo de gente que tenga ganas de hacerlo, porque ni siquiera es que tienen horas, cátedra, por ejemplo, aparte, para poder ejercer ese trabajo. Claro. Entonces, obviamente, tiene que haber ahí como una militancia, no solamente para ir por más, sino también para que eso que está se desarrolle y se mantenga. Sí, sí, para garantizar lo que está tal cual y exigir, exigir el cumplimiento. Sí, estamos en momentos muy duros, pero bueno, no hay que desmotivarse, hay que seguir batallando, seguir poniéndole el cuerpo, y esperemos que los resultados sean buenos, que podamos votar en paz, tranquilos, porque también están apelando un poco a eso, ¿no? Los discursos de odio en que esto es una farsa. Sí, sí, totalmente. Lo más importante es despegarse del odio, ¿no? Discurso del odio, no sé, generan cosas como las de ayer, ¿no? O sea, represión y después gente a veces justificando esa represión. Y todo lo que hay ahí de fondo todo el tiempo es ese odio que en vez de canalizarse hacia lo productivo, se queda ahí, ¿no? Se queda en la bronca contra todo, y una bronca totalmente acrítica y reflexiva. Entonces, bueno, del otro lado tratamos siempre de seguir pensando, ¿no? Que es como la base de todo. Así es. Y si hay una gran pensante sos vos, Marcela, así que te agradezco mucho esta entrevista, que hayas podido hacernos reflexionar también en este viernes previo a las elecciones. Y bueno, te agradezco un montón y espero poder tenerte nuevamente en estos micrófonos. No, muchas gracias a vos por la invitación, la verdad que un placer, cuando quieras. Bueno, gracias, igualmente. Ahí pasaba Marcela López, ella es socióloga, maestra y maestranda, también docente y maestranda en Estudios Feministas. Gracias. Gracias. Gracias.